Este último punto es sumamente importante. Tenemos que tener claro que cuando uno es beneficiario de un subsidio, la ley otorga ciertas prohibiciones a quien es beneficiario para poder vender o arrendar la propiedad que se adjudicó en razón del servicio social que esto significa. Para aclarar este punto fuimos a hablar con el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monqueber, y esto fue lo que nos dijo. Hola Carmen Gloria, estamos en nuestras oficinas del Ministerio de Vivienda, cuidándonos, como me imagino todo el mundo, y nos ha llegado una pregunta de tu programa y encantado de poderla responder, que dice relación con el uso de las viviendas sociales una vez que éstas han sido entregadas a las familias. Efectivamente, cuando hay recursos públicos involucrados, lo que se busca es que precisamente esas viviendas se utilicen de buena manera. ¿Y qué significa eso? Que las familias habiten en ellas, así de simple. Pero lamentablemente nos hemos encontrado, no en muchas ocasiones, con que hay familias que no las utilizan como corresponde. Y existe un programa de fiscalización para que eso ocurra. Y podemos llegar a la situación más extrema, que es que la persona pierda su vivienda por utilizarla de mala manera. ¿Cuáles son las condiciones y los requisitos? Muy simple. Durante cinco años, la casa hay que habitarla, no se puede arrendar, no se puede dejar desocupada, porque el riesgo de la toma es inminente, y no se puede destinar 100% a un local comercial. ¿Qué buscamos con esto? Reguardar los recursos que son escasos y que se utilicen de buena manera, para que las familias aprovechen su vivienda social por toda su vida, porque entendemos que es una tremenda ayuda y una tremenda necesidad y un tremendo anhelo de muchas familias. Y ahí tenemos, se habla de cinco y diez años para la prohibición del subsidio, pero también hay una prohibición especial, que era la que estábamos viendo en el caso en particular, que es en el mismo decreto supremo, en el artículo 70, habla de una prohibición de 15 años. Y esto tiene que ver cuando el subsidio ha sido otorgado para ciertas localizaciones especiales. Por eso, muy atento, recuerda esos plazos, cinco, diez y quince años son las prohibiciones en general que otorga el subsidio habitacional para poder vender o arrendar. La razón es porque esa casa fue adjudicada para su uso, para solucionar un problema habitacional directo de las personas.